MÚSICA 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 Buenas tardes. El proyecto que vamos a presentar está basado en un programa ya existente, el programa investigador de la Fundación San Patricio, que nosotros lo hemos adaptado al instituto. De forma que al final, el producto final es la creación de un congreso científico. Los alumnos que participan son 75 alumnos de cuarto de ESO, son tres clases de disciplinario científico. Y, sobre todo, los objetivos son dos. Uno, fundamental, que es prepararles para el bachillerato. De alguna forma, sobre todo aquí, que tenemos el bachillerato internacional, que el nivel de existencia en la elaboración de trabajos científicos o de informes es bastante elevada, pues nosotros la idea es prepararles para que luego, en bachillerato, tanto, bueno, tanto en el internacional como cualquier otro, ¿no? Y después de ir a la universidad, pues sean capaces ellos de preparar esos trabajos. El, como decía, había dos objetivos. Uno, la preparación de un trabajo individual, porque los 75 alumnos tienen que preparar un trabajo individual dividido en cinco temas, que hemos cogido los que propone la Fundación San Patricio para ese año. Y luego, también el trabajo en grupo. Es decir, como son cinco temas, 75, hay 15 alumnos por grupo, ellos preparan una ponencia para el congreso utilizando las herramientas informáticas. Tanto, pues, todo el tema del paquete de office, como lo que han comentado los dos compañeros anteriores, una herramienta muy interesante que es el VTR, porque, claro, ellos están en tres clases. La posibilidad de un instituto de reunir los 15 alumnos para que puedan preparar la ponencia, pues es muy complicado. Y he hecho a nivel científico, cuando se presenta cualquier ponencia o cuando se anuncia cualquier tipo de descubrimiento realizado por varios científicos de diferentes partes del mundo, su comunicación siempre es a nivel informático, sobre todo para abastar costos o bien por vía conferencia. En nuestro caso, utilizamos la herramienta VTR, y ahora van a explicar un poquito cuáles son las fases de la innovación de este congreso y cómo iniciarán ustedes en los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, en este trabajo, para empezar, tenemos que elegir un tema que más me gustase entre cinco posibles, que era imagen biodecina, vehículo eléctrico de hidrógeno, mesón articulada, madre, nanotecnología, ciudades inteligentes, y lo que sí no tenemos lo mismo. Y yo soy de la línea de minima de tecnología. Y luego, en este proyecto han participado las tres clases, las de ciencia, que en total éramos 75 alumnos, que tuvimos elegir los temas anteriores, uno, y todas las clases hacían el mismo trabajo, y luego se elegía un trabajo en cada tema, dos por trabajo, y en total en cada grupo tenía cabeficia de alumnos por las tres clases más oídos. Bueno, el trabajo se divide en dos partes, se divide en dos partes, el individual y el colectivo. En el individual teníamos que presentar el título, la introducción y la entrega del trabajo, y en el grupo, la preparación, la preparación de las ponencias y el congreso científico. Bueno, el trabajo tiene que tener un formato determinado, que era la letra de la transmisión en Roma, el tamaño 12, y el tamaño 12, y el tamaño 12, y el tamaño 12, y la portada tenía esas diferentes partes, que primero es el título que el alumno quería dar en el trabajo, luego la línea de presentación, el curso académico, el nombre y apellido de alumno, y por último el centro del que se procede. Luego tenemos la bibliografía, que al principio solo teníamos 5 citas bibliográficas, y de ellas, de cada una, tenemos que poner el apellido completo de la persona que había publicado la página, y la inicial de su nombre, el área que había sido publicada, el título, uno, el link de la página web, y por último el día que había sido publicada por el alumno. Y bueno, la introducción, que tenía que tener los siguientes aspectos, el por qué habíamos elegido ese tema, la presentación del problema de la transmisión, la situación de España en la vida del mundo en general, y en qué aspectos nos íbamos a centrar. Bueno, estamos tú. Para entregar el documento ya completo, debemos añadir tres cosas más a la introducción que antes nos ha mencionado nuestra compañera, y el primero de ellas será un resumen en el que lo que es el problema de la investigación, que en mi caso era el vehículo eléctrico de hidrógeno, y me centraba más en la competición automovilística, y después también tenemos que poner el alcance de la investigación y las conclusiones a las que hemos llegado, y esto lo tenemos desde las palabras. Aquí, por ejemplo, tenéis un resumen que en el primer párrafo os explico un poco mi tema, y después hasta donde abarca y las conclusiones. Después tendremos que añadir el apartado más difícil de todos, el análisis, en el que por primero tendremos que usar la información para coger la información sobre nuestro tema, y así podremos hacer una conclusión probable. Y después tendríamos que hacer una parte práctica en la cual cada alumno decide lo que puede hacer, y puede ser desde una entrevista hasta un experimento, pasando por maquetas, dibujos, homis, lo que quieras. En mi caso, por ejemplo, para informarme, investigué el proceso de la competición, y descubrí, por ejemplo, la Fórmula Air, que es una competición automovilística, parecida a la Fórmula 1, pero con coches eléctricos, y también descubrí el Tesla Model S, que es el coche eléctrico con más duración actualmente en el mercado. Y como parte práctica, por ejemplo, mi compañero David, que está ahí sentado, hizo una entrevista con la responsable de las comunicaciones de la Mása Internacional, internacionalmente, y ya hice una entrevista a uno de los millones de aquí en España, en cuanto a procesos de hidrógeno, Anastasia hizo un dibujo, y también compañeros míos hicieron experimentos, el experimento de la electrolysis, que consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno de un vaso de álbum mediante electricidad. Y, por último, deberíamos meter la conclusión, que bueno, que es, si nuestra pregunta que formulamos al principio en el resumen, es coherente al final y se podría solucionar. En mi caso, no era muy coherente, ya que planteaba una especie de coche hidrógeno, un coche eléctrico para la competición automovilística, y no era muy rentable. Y ahí expliqué por qué no era muy rentable, y, básicamente, todos los datos que antes recopilé. Bueno, este es el formato de trabajo del proyecto, que está elaborado por la bibliografía, fuente de las fotos, numeración de las tablas, y desde fotos, que es para incluir algún dato que no sea, bueno, que ya hay previstas, referentes de la página y de comunicados. Bueno, este es el cartel que se promociona en este congreso, y bueno, es para que se anima a la gente y que suscríbanse. Vale, la preparación de la ponencia consiste en la elaboración de una presentación general de cada, bueno, de los temas que se han investigado, y como bien has dicho antes, pues, todo el trabajo, la presentación está ahora en Drive, que es un documento online, que puede trabajar varias personas a la vez, y así lo podemos hacer más fácil, y entre todos, pues, irlo completando. Esta es la portada de mi grupo, y pusimos, bueno, el segundo congreso científico, pero pusimos el congreso, la línea referente de no ser de trabajo, de investigación, y el título de la presentación. Luego, el cada grupo investigador está compuesto por todos los alumnos que han realizado el trabajo del mismo tema, que en este caso es el de Imagen y Biomedicinas, y luego también cada grupo cuenta con un moderador, que son alumnos de asiderato, que han participado en las conversas anteriores, y nos han ayudado para encaminarnos un poco, y un servidario que organiza así un poco el grupo, y ese alumno, pues, escoge su, bueno, seleccionado al trabajo. Luego, en nuestro grupo, pues, nos repartimos las tareas, cada uno puso las tareas en su grupo individual, y en esta presentación, pues, va incluido para que así toda esa presentación tuviera parte de cada uno, y así, pues, cada poquito de cada uno, pues, es una presentación general. Bueno, en cuanto a la elección de los ponentes, los 15 alumnos que componen cada grupo de investigación, son los que eligen, las tres personas que van a presentar, el congreso científico, que se realizará en el instituto, y las tres presentaciones que son elegidas, son una de cada clase, para que así, todas las clases que han participado, como han participado las clases, tenga participación, y también para que, de una forma, esté más equilibrado, y no sean las tres presentes de una misma clase. Y como podéis ver aquí, es un ejemplo de clase, cuando estábamos eligiendo quién sería el que iba a presentar, en este caso, del viaje de margen, del congreso. Bueno, en cuanto a los temas del congreso, esto fue un discurso inicial, luego se presentan tres ponencias, luego hay un descanso, luego, después de estas se realizan, otra y otra, las tres ponencias, luego se realizan el trato de diplomas, y por último, la clasura. Y bueno, estas dos son las que podéis ver, la primera es un ejemplo del año pasado, que, bueno, se correspondería al discurso inicial, y la segunda imagen, correspondería a un ejemplo, de una ponencia que se explicó el año pasado. Y bueno, esta otra imagen ya presentaría, la entrega de diplomas, que se realizó el año pasado, que se hicieron, como podéis ver en los juegos todos, y, bueno, también ya sería correspondiente a la clasura del mismo congreso. Y, por último, animaros a todos, a que me caen ese mes al congreso, que se realizará aquí, en ese mismo lugar, en el gimnasio, que se realizará de 12 a 2 y media, y, bueno, que os pondremos las cinco ponencias que os hemos contado. Muchas gracias. 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 Gracias.